vámonos, dame tu mano yo te recojo tú puedes a ver, dame tu mano ¿cómo? ¿cómo? ¿así? a ver ¿así? ¿así? vale, pues eso ¿vas por delante o voy yo? dame tu mano para que no te vayas a caer ¡ay! ya te encontré cuidado, mano así se camina así se camina ya de nada sirvió que te cambiara tu abuelita ya estás bien sucio otra vez yo voy por delante yo voy ah bueno vete por delante ¿no quieres que te agarre la mano? ¿no quieres que te agarre? ah bueno camínale pues camínale pues así se camina yo voy por delante yo voy por delante ¿sí? hola pues hola pues camínale 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 no, así no así no ya viene por ti tu mamá mira, allá está dígale ahí voy dile ahí voy dile allá está tu mamá mira no me extrañaste no con que tenga su abuelita dice yo pensé que me iba a ver y va a estar que se preocupe no se preocupa en nada está contendo el chamaco ¿qué pasa aquí? ajá no, no, no pisa el lazo pisa el lazo mira, así se pisa el lazo y así ya no te va a hacer nada pisa el lazo ajá mi amor tus primos estaban preguntando por ti y hasta se fueron ¿ah, ya se fueron? sí, ya se fueron ¿no me extrañaste? ¿no? ay, vente pues, amor no, se juntaron las pulgas ya comía ya tomó ya tomó licuado creo que ya va a tener hambre otra vez así está mejor ir por acá ay, perdón se va a grabar ya copo copo este té ajá este té ajá un caballo un caballo un caballo esa flor le vas a dar a tu abuelita ¿sí, hijo? esa flor ándale pues ahí te quedas yo me voy por delante vale pues pásate, pásate, pásate 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 ¡Gracias!